El contenido de esta presentación es mostrar unos aspectos específicos del carnaval. La danza del garabato, de la cual me aprecio ser participante activo de la cumbia y de un disfraz de larga tradición que lo voy a traer a colación porque marca uno de los momentos de mi infancia en el que no he olvidado, que son las negritas poloil. Además, un aspecto ya más específico, que es la participación de la familia mía, tanto como las reinas y las fotos familiares, en las cuales hemos coincidido alguna vez, algunas veces los hijos míos y con Daniela y Mónica, que es la hija con la cual estoy conviviendo ahora. Comenzaré con el garabato. El garabato tiene un uniforme muy sui generis, que a mí siempre me llamó la atención y tenía la idea de que tenía que ser la parodia de algún tipo de vestimenta de gentiles hombres del pasado. Y efectivamente fue así. Estuve investigando y encontré varias gráficas de las cuales, en aras de la condensación necesaria del tiempo, me limito a reproducir dos. Como ustedes verán, el uniforme del garabato es una parodia de la vestimenta de los gentiles hombres en los siglos XV y XVI. Este uniforme, aparentemente, no es solamente barranquillero. Yo encontré en Bolivia, Ecuador y en El Salvador, encontré algunas versiones del vestido en comparsas de carnaval, precisamente. Habría que investigar a ver cuál fue el origen que permitió una ramificación tan extensa geográficamente desde la América Central hasta el centro de la América del Sur en una tradición y sería un buen campo para investigar. El carnaval y el garabato son una glorificación a la vida y corresponden a lo que yo personalmente pienso que debe ser la función principal de un gobierno y es darle una vida feliz a sus ciudadanos. y el trabajo, la industria, las políticas y todas esas cosas son solamente unos complementos necesarios para poder llevar a cabo esa función estatal y de la vida de todo ser humano, vivir una vida feliz durante la mayor parte de su tiempo en la Tierra. Por eso, en nuestro carnaval es una manifestación de alegría, de desahogo y cumple con un gran, enorme y preponderante papel que ha influido mucho en nuestra cultura caribe y nos ha blindado contra muchas influencias externas perniciosas como las modas pasajeras que nos llegan de otras partes y que permean algunas sociedades nuestras, como la capital donde uno ve de todo lo actual, cualquier barbaridad actual la ve circulando por las calles. Eso se da así porque el carnaval nos da algo invaluable que es que nos da una identidad una identidad que nos une a todos en un solo conjunto donde la característica de agrupación de ese conjunto es un ser, ser un barranquillero. Esta foto es mi cuotera demostrandum sobre mi teoría de que el vestido del garabato deriva de una parodia de la moda de los siglos XV y XVI de los gentiles hombres. Fue tomada al final de un desfile nocturno, creo que de, sí, fue un desfile de uno de los desfiles que organiza la familia Benguechea en la entrada del Hotel del Prado y donde se me ocurrió pues tomarme la foto por cierto, en muy buen estado mental por cuanto nosotros, pues Mónica, Daniel y yo y mucha gente del garabato recorremos los desfiles simplemente comiendo bocadillo y un poco de algún líquido hidratante no tomamos durante el desfile por dos razones, pues para no, porque tenemos una responsabilidad muy grande por cuanto el garabato tiene tiene tantos congos de oro menos uno como los años que tiene de existencia y ese, el menos uno fue el año inicial que no se lo ganó pero fue un año que algo pasó si hay una anécdota que, bueno, alguno podrá contar y entonces debemos hacer la cosa bien también porque no necesitamos del alcohol para tener alegría porque la alegría en este momento no la da el ambiente la secuencia de fotos que viene ahora muestra, no los desfiles porque los desfiles están suficientes vistos sino el ambiente que se vive antes y después de los desfiles estas fotos fueron tomadas en la espera, durante la espera del desfile de Guacherna de hace unos tres o cuatro años bueno, estamos Mónica, Daniel y yo pues tomándonos fotos y se toman fotos en grupos, etc. y hay una foto la foto que estamos compartiendo con el cole yo, él y yo imitando yo imitando su gesto de combate y Dani también lo que pasa es que Dani, el cole y yo somos miembros de una organización enorme que es el grupo de los DAE de Energía Solar y Tendolas el cole y yo comenzamos allá desde cuando hacer una un taller muy pequeño y por eso esta grande amistad que nos une a pesar de las diferencias no humanas sino las diferencias en el en el organigrama de la empresa por cuanto yo era el encargado de o soy todavía asesor en cuanto a la parte de procesamiento de datos y etc. y él es el uno de los agentes distribuidores de correspondencia y valores en empresas y bancos de la ciudad Dani creció mientras yo estaba ejerciendo mis mis labores profesionales allá entonces a Dani la conoce mucha gente y como al principio éramos una empresa muy pequeña pues había mucha más familiaridad que ahora por eso Dani y el cole son íntimos amigos como les decía el Garabato hace cuatro desfiles participa en cuatro desfiles el desfile de Emiliano con los dedos en Emiliano Benguechea el desfile de la noche de Guacherna son desfiles el de la no son unos desfiles suaves y que uno los disfruta porque primero no tiene el control de jurados y esas cosas entonces uno los disfruta más es más un disfrute sí que que hacer un desfile del cual uno no sabe dónde hay jurados para calificarlo y todo lo demás entonces uno lo baila sabroso además con la brisa de los alicios que nos regalan que nos regalan los gringos cada año entre enero y marzo pues la cosa se hace muy muy sabrosa nosotros terminamos el carnaval con un gran baile en un hotel de la ciudad antes era en una época fue en el hotel del Prado en el gran salón Magdalena ahora se hace en el hotel Efromovich quien patrocina el garabato y pues uno ya se se disfraza a su manera se hacen pequeños grupos de comparsa etcétera y se baila hasta tarde se baila hasta tarde se bebe muy bien todo está y se come muy bien todo eso está financiado por nosotros mismos porque pagamos una cuota anual y también compramos boletas para bingo y además el patrocinio entonces nos alcanza para hacer esta que es una gran 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 fiesta mi experiencia como carnavalero es desde chiquitico pues como participante no sino espectador con mi hermana Vera disfrazado siempre ahí en la esquina donde hoy en día está la catedral veíamos pasar las reinas y las serpentinas etcétera posteriormente ya en los teen en los años de teen o de coca-cola como se nos decía en esa época yo vivía vivíamos la casa paterna estaba en un barrio cercano al estadio municipal al antiguo estadio y a las calles 72 pues esa por casualidad esa cuadra era en la carrera 48 entre 74 y 75 ahí se congregó mucha gente de Sabana Larga un pueblo del atlántico de donde venimos muchas personas aquí de Barranquilla muchos apellidos de aquí son Sabana Largueros y armamos un año armamos una cumbiamba pues para emplear el término yo creo que fue la primera cumbiamba así pupi o sea porque por lo general no sé más bien el carnaval era muy popular y las reinas los que desfilaban en tierra eran danzas populares y el resto del público o sea la gente otra gente desfilaba en camiones tirando tirando de todo confeti y serpentina y hasta maíz en alguna época que era peligrosísimo esa esa además estaba otro episodio otro episodio mío en los carnaval era que en esa misma época desfilábamos en un carro de mula o sea un carro tirado por una mula o un burro bueno generalmente un mulo o una mula es un carro de esos no unas zorras con llantas de caucho sino una llanta de madera alta con radio ahí se nos metíamos uno cortaba unas palmas de coco y ahí compraba festones y todas esas cosas y ahí adornaba su carro de mula lo alquilaba le pagaba uno al tipo una botella de ron blanco nos montábamos ellos siete ahí nos íbamos pegando unas borracheras horribles y al final se nos acababa el ron y terminamos tomando con el ron del carretero y la gente nos veía tomar el pico de botella y pues yo me acuerdo de las muecas de las señoras esa borrachera a los que vengan si van a actuar en el carnaval no yo pienso que el ambiente es suficiente porque si eso se mezcla con con mucho alcohol lo lo psicodélico por decirlo a uno de alguna manera es bastante bastante embriagante en todos los sentidos y las borracheras son fuertes la gran borrachera mía fue una batalla de flores en un carro de mulas el carnaval y es el vivero de la tradición y de la continuidad de nuestro principal motor de identidad étnica es también para los niños yo pienso que todas las niñas de Barranquilla han sido reinas del carnaval por cuanto los colegios se hace reinado con desfiles de batalla de flores en carros de mula ya sin alcohol desde los parvulitos hasta hasta las niñas o los los estudiantes que ya están en el último año que van a ingresar cada curso elige su reina y a veces no es no es una actividad muy grata porque yo recuerdo una pelotera allá en el colegio de Daniela en un año entre dos señoras que eso fue terrible esa pelotera se sintió en todo el colegio una discusión que no me acuerdo bueno yo pienso que más bien fue desahogo de antipatías anteriores pero todas las las reinas las niñas son reinas Daniela tiene como tres o cuatro reinados encima y muchos desfiles el colegio de ella los corales desfilaba en el los desfiles del carnaval de los niños también nosotros desfilábamos en la comparsa del centro italiano y ahí desfilaba Daniela chiquitica y un baño ella ella a los seis meses ya había visto su primer carnaval porque nació en septiembre y en enero febrero y la llevamos ahí a la catedral a ver el carnaval de los niños que vio que oyó que sintió no pero el año siguiente también fue y así y Daniela es una chica a 100% carnaval los como decía los Daniela conoció desfiló por primera vez abriendo la cumbiamba que durante muchos años había la noche de cumbias y el centro italiano del cual éramos socios tenía su propia cumbia de la colonia italiana como Daniela no estaba muy chiquita y no podía bailar no sabía bailar bien entonces la pusieron a abrir el desfile el desfile de las cumbiambas por lo general la traen una reina o o un atrio o alguna dama de la de la farándula de la de la belleza etcétera y abre el desfile ella va diciendo saludando la gente se pasa de una acera a otra y ya como Daniela había visto eso en sus carnavales anteriores ella se creyó el cuento de que ella era la celebridad y la pipiolita de cuatro años se la pasó pues yendo de un lado a otro desfilando cual cualquier Amparo Grisales a Daniela durante muchos años ella jugó a hacer desfiles entonces la pasaba alineando sillas y alineando palitos de paleta esa esa era una de sus actividades lúdicas tanto es el tanto es la influencia que el carnaval ha ejercido sobre ella y estoy seguro sobre todos nosotros los niños barranquilleros bueno hasta este punto he dividido un poco pero en algún momento hay que meter los recuerdos ahora voy a hablar un poco de la cumbia y de de mi visión de la cumbia la cumbia es el gran integrador el gran unificador porque la cumbia la baila la la el pueblo barranquillero en en el sentido de agrupación que usted quiera tomar económico social de lo cualquier agrupación en cualquier conjunto que uno extraiga de los de los habitantes de esta ciudad todos han bailado cumbia y a todos les gusta bailar cumbia y lo único que diferencia a una 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 cumbiamba de alta sociedad o de las artistas o de o de los clubes lo único que según mi modo de ver lo único que diferencia es la calidad de la tela porque de resto los conjuntos los míos los conjuntos de músicos que que acompañan todos son extraídos de la misma parte y casi todos son buenos y crean son muchachos y algo muy bueno son muchachos los muchachos que tocan la flauta y el bombo y toda la percusión son muchachos o sea que eso da un una seguridad en cuanto a la continuidad de la de la tradición y la cumbia va yo baile cumbia y eso es otra delicia también ya se ha hablado bastante sobre la cumbia como para hablar más de ella más de ella esta foto que voy a mostrar la última esa es una foto de una rueda de cumbia que no fue en carnaval sino que aquí cualquiera se le ocurre armar una rueda de cumbia en su barrio contrata el millo la gente hace una tarima en el centro está el millo y llega el que llega baila y le tira su dinero a los a los pelados que están tocando y se divierte uno por lo general se hace en el barrio abajo que es uno de los barrios más antiguos de la ciudad que queda por los lados del estadio de béisbol y es un barrio de una gran tradición de calles especialmente pintorescas y con gente muy pintoresca también en el centro ven a en la foto del centro ven a Daniela vestida de cumbiambera en una de sus carrozas creo que es una de las cuando fue reina yo no sé en qué curso y la última foto la tomé hay un vídeo pero desgraciadamente no lo pude subir lo tomé yo de esa de la sesión esa de esa noche de cumbia yo grabé un vídeo lo que ven una foto que no alcanza a reflejar la belleza que es eso ahora hablaré de otro de otros disfraces icónicos y que para mí es es bellísimo las negritas pulóil ese disfraz marca un instante de mi vida inolvidable dentro de poco lo contaré pero las peladas yo creo que una pelada de barranquilla que quiera ser negrita pulóil tiene que mirar se mira bien el espejo y dice yo paso si siente que no pasa no es negrita pulóil como ven en las dos fotos que hay son peladas muy chicas con una figura y una belleza la vestimenta es es muy muy chic no digamos sexy es chic ya sus paraguas y todo esto es no sé de dónde viene bueno no sé dónde vienen los paraguas pero yo sí sé de dónde viene el nombre de pulóil cuando yo estaba pequeño había un un limpiador no recuerdo si para pisos o muebles no sé que se llamaba pulóil pulóil bueno como se diga en inglés era un tarro metálico y su la figura el emblema era una made como la made de las de los cortos de Tom and Jerry no así con una vestimenta así muy parecida a la matrona esa gordota con su con sus pepas blancas y rojas y todas esas cosas yo no sé aquí alguna eso sería por allá de los años cuarenta y pico bastante bastante al principio de los cuarenta porque ahora cuando les narre algo sabrán por qué y el disfraz pegó porque es que la gracia de la pelada de aquí un amigo mío dice que la pelada barranquillera se le conoce por algunos gestos que no tiene ninguna otra mi recuerdo es tendría yo cuatro años y estaba de la mano de mis padres en la carrera cuarenta y tres o veinte de julio entre las calles San Blas y San Juan para hablar de la nomenclatura de aquella época en la esquina frente al Tía al Tía que existió aquí en Barranquilla y estaba en la acera de enfrente en la Real Vía esa cuadra tiene tenías una particularidad que eran los olores agradabilísimos todos que bueno si en algún momento si pudieras poner esa esa remembranza la haría aunque está escrita en uno de los ejemplares de la revista Vía 40 la cual dirige mi gran y estimado amigo Miguel Iriarte quien me ha hecho huésped de la revista entre años consecutivos estábamos parados y eran como las 7 de la noche ya estaba oscuro y en eso no sé paró un camión y yo levanté el niñito de 4 años levanté la vista y vi todo eso lleno de gritas por hoy eso para mí me volvió la noche como una cosa mágica eso el recuerdo lo tengo vívido el mundo el mundo con ese momento como que cambió y es un recuerdo de hace muchísimos años en cuanto al origen hay una versión que dio Mónica Gontovnik y yo me siento muy amigablemente con ella porque yo tengo la la experiencia de la de la vivencia ¿no? ella yo hablé con ella cuando estaba haciendo la investigación pero no me paró bola ella cogió otra otra versión pero yo mi memoria me dice que la versión correcta es la mía que se deriva de la de la etiqueta del del pulóil como les dije en un principio he descrito tres hitos y mezclado con algunas situaciones y eventos del carnaval y remembranzas ahora quiero tocar un o sea toqué los garabatos la cumbia en los cuales participé yo he bailado cumbiamba en la calle en carnaval y he bailado garabato en la calle en carnaval sin pena al oso que ojalá esa pena al oso se perdiera en toda Colombia de pronto habría menos plomo viajando por el espacio ahora voy a hablar de un aspecto no voy a decir muy puntual como se dice sino un aspecto muy enfocado en el carnaval de mi familia en mi familia hay por las dos ramas aquí yo pienso que si hacemos como los manizalitas que su deporte es encontrar los 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 vínculos familiares y así somos somos primos por fulanito marulanda y perencejita villegas y tal aquí si uno hurga en su árbol genealógico encuentra reinas yo tengo reinas por el lado paterno y por el lado materno la más la de la que yo conozco de más atrás más o menos en la época de los 10-11 años fue Carolina Manotas quien es es ligada a mi a mi padre a través de de su padre de mi abuelo Francisco de Paula Solano Manotas ella ella es o sea el padre de ella es primo de mi padre posteriormente vino Silvia Geraci que fue reina del carnaval en los años de en los finales de los 80 la hija de Vera mi sobrina hija de José Geraci que hizo su reinado por el lado de de los Solano hay hay una reina de belleza Malú y una reina del carnaval la reina del carnaval que cambió que fue Gisela Couture Pacini descendiente de Carmen eh descendiente de Carmen me qué memoria de Carmen Solano Carmen Solano no bueno ella es ella ella es Solano Manotas porque era hija de el hermano mayor de mi abuelo sí era la hija de mi hermano y de ella desciende Malú como reina de belleza y desciende Gisela Couture por el lado de de mi familia materna está Angie Angie de la Cruz la hija de Mingo de la Cruz muy amigo mío vinculado también por los lazos del Barranquillaz y de Pili Yepes Pilar Yepes hija de un optómetra el doctor Yepes Porto y una dama del interior Pili Pili yo tengo un recuerdo de lo que es esta barabunda cuando se forma el carnaval porque recuerdo yo tenía un service un gran computador una empresa con un gran computador y un día iba con mi socio en los días precandestolénticos creo que un sábado al mediodía íbamos a entregar una oferta angustiado y nos cuando llegamos por los lados del coliseo cubierto eh encontramos que a trancón yo no digo trancón aquí toda la vida hemos dicho que a trancón eso no podía pasar un carro y nosotros bueno ahí ya lanzando epítetos como crispetas de maíz a diestra y siniestra y nada no pasamos de pronto vienen un par de carajitos vestidos de cumbiambero en una moto y van llegan en una alambretica y llegan a la barrera del policía y lo ve venir y prácata le abrió la la barrera para que entran al colección y eso fue peor ya eso nosotros era disparada muera granada de mano con la rabia que nos dio esa vaina pero bueno entendimos que en el carnaval todo cambia y tiene que ser así porque si no no pierde su sentido no puede haber un canal como un carnaval con prosopopeya ni mucho menos esto es como incluso como esta conferencia que es algo así que se va armando y se arma Pili tiene una anécdota fabulosa y demuestra también lo que como se vuelve la ciudad cuando está en carnaval resulta que hay un personaje que vive en rebolo que si ese personaje allá no va a la reina el carnaval fracasa entonces y eso hace un sancocho invita a la reina y esa vaina se da porque se da porque si no es así no hay carnaval entonces la reina tiene que ir a rebolo un barrio muy antiguo de la ciudad y lejos y bueno y si un barrio lejos ese día cayó una fuerte aguacero pero cuando regresó venía subiendo por la carrera 30 y antes de llegar a la iglesia de San Roque que es como la carrera 37 dobló a la izquierda para mal de sus pesares porque esa es una zona muy deprimida que se llama la zona cachacal porque hay un poco de 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 casas destruidas y eso es terrible por ahí eso es más o menos algo parecido al cartucho pero no tan malo como el cartucho pero bueno de todas maneras muy peligroso y muy maluco y ella se dobló por ahí y cuando se da cuenta en qué en qué otro planeta está le entra un ataque de desesperación y comienza a gritar sáquenme de aquí sáquenme de aquí y yo no sé el ángel de la guarda le mandó dos agentes o yo no sé si ahí estaban unos agentes de tránsito cuidando eso por ahí y se le acercaron en la moto y se le pusieron a los lados y qué le pasa señora sáquenme de aquí sáquenme pero pero qué es usted yo soy la mamá de la reina del carnaval rum las motos las sacaron y se le dieron con sirenas y todo para su casa así es la ciudad de Barranquilla en carnavales son poquitas fotos porque ojalá es que la historia de carnaval en Barranquilla no alcanza coparía en la biblioteca de Alejandría entonces aquí tengo las fotos las dos primeras fotos son con con Juan Camilo la primera en una apertura de Guacherna nos encontramos nos tomamos la foto Juan Camilo es mi hijo mayor la segunda esa piel roja bellísima es la segunda hija mía Tatiana esa belleza es algo excepcional no porque sea su papá siguen mis padres eso sí que eran unos eso sí que gozaron la vida esa foto es una comparsa en el centro italiano donde están disfrazados de diplomáticos mis padres fueron muy bailarines y todo y desde chiquiticos se iban 24 y 31 bueno por lo menos nos traían las matracas y los gorros y los pitos del hotel del Prado del baile del hotel del Prado pero a veces se iban y nosotros nos vengamos y escondíamos por toda la casa todos los adornos veré yo en venganza por habernos dejado solos y la última foto es Daniela de Fedallina ahora es para finalizar fotos de 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 nosotros pues los hijos míos Mónica y y sus disfraces y algunos encuentros que hemos tenido en la en la noche de Guacherna en las etapas previas y para que vean cómo es el carnaval en familia ve lo cierro una foto de Daniela que no es precisamente en carnaval pero un día encontró esa especie de chilaba o no sé cómo se llama en árabe y creo que estaba en una sesión de fotos en alguna parte porque ella fue hasta modelo y es actriz de la televisión y de todo y entonces vino y se la envolvió aquí así como la tiene en la foto y dijo yo soy una fedallín el espíritu del disfraz y lo usamos mucho yo lo uso yo puedo cambiar la personalidad si me da la gana según las circunstancias y y eso también es una buena una buena cualidad bueno esto ha sido un agradable viaje hacia el pasado por el camino de la felicidad agradezco la atención que me han prestado y espero que haberles dado una semblanza de la ciudad venciendo también trascendiendo el tiempo para que vean lo que es el carnaval y de alguna manera bueno les saquen sus conclusiones y lo que quieran para su vida personal muchas gracias